Música Estamos con Sergio Castro, el entrenador del Zamora Club de Fútbol de Liga Nacional Juvenil. Bien, temporalmente ha sido muy buena porque como empezamos el 1 de agosto, no he tenido tiempo tanto de probar a todos los chicos que había a prueba, tanto de primera semana y segunda de agosto, como para tener una pretemporada más o menos completa de otras cuatro semanitas más ya con el grupo más o menos sabido. A ver, objetivo es mantenerte, pero no me gusta hablar de temporada como tal, porque al tampoco tener referencias exactas de los equipos, no sabremos realmente valorar contra quién o cómo en quién vamos a poder estar. Valoramos este fin de semana contra el Burgos, que es uno de los equipos referentes de la Liga, tanto los grandes Valladolid, Parque Sol, Cultural, pues otro de ellos va a ser el Burgos. Encima en su casa, en campo natural, que estamos pocos acostumbrados a jugar. Complicado, complicado, pero bueno, objetivo es mantenerte. Bien, bien en sensaciones buenas, pero algunas problemillas de sobrecargas y tal en línea defensiva, pero bueno, realmente son cosas que tenemos que adecuarnos y tirar para adelante. Para mí ser constantes, o sea, el tema defensivo en una categoría en la que no es tan diferente técnicamente de la regional, lo que más importante, la diferencia principal que hay entre la regional y nacional que veo yo, es la competitividad. O sea, realmente los chicos que vamos a jugar contra ellos no son mejores, mucho mejores que nosotros, pero compiten muy bien, así que yo creo que esa es la clave, ser lo más competitivos posible. ¡Gracias!